Ay, la Sanita, muy bien. ¿Podemos saber tu nombre? Catalina. Cata. Catalina García. Cata García. Quiero mandar un saludo para mis papás que se encuentran allá. ¿De veros? Sí. En Estados Unidos. También un saludo para mis hermanos, Luis, Lorena, Misael. Le ganan la emoción. Y a miles que ya están aquí todos. Eso estamos creyendo. Pues diles algo, algo, no sé. Te dejaron sola porque no quieres irte para allá, me imagino. ¿Verdad? Te quiero acompañada. Pues sí, tengo a mi familia. Acá ya te quedaste. Sí. Y pues le mando un saludo. Así que primero Dios se los cuide donde quiera que llegue a usted. ¿Quiénes están allá, dices? Mis papás. ¿Tus papás están allá? Sí, yo y el tío. Ellos son tus papás y ellos están allá. Entonces, la señora es la abuela, ¿verdad? Abuelita. Abuelita. Sí. Pues ellos te están viendo. Sí. Un saludo para ellos. Diles que ya pronto va a haber banco aquí en Sola. Dile ya al banco, dile ya al banco del bienestar. Que no se olviden. Sí, ¿verdad? Sí, que no se olviden. Cada 15 días ahí como que no quiere la cosa. Con un billetito. Sí. Un saludo a tus padres, ¿verdad? Sí, un saludo para ellos. Que les quieran que te cuente. Pero diles algo. Pues, ¿qué les quieres decir? A ver. Pues, que los quiero mucho y que ojalá haya algún día. Y nos volvemos a ver otra vez. Pero, aquí los voy a esperar. Ah, qué hermosa. ¿Uf? Te emociona acordarte a tus padres. Sí. Amoros. Híjole, vienen las lágrimas. No, es que siento, ¿verdad? Pues, están ellos allá. Ya, para que ven que siguen así los quiere. ¿Y puedes ir? ¿No puedes ir? No, queriendo, pues, sí. Mira, que te abran una cuentecita en el banco. No, de verdad, mira. Ya que pasen unos meses, en el banco abre un negocio, lo que sea aquí, sencillo, ahí. Regístralo en Hacienda. Y, con eso, ya puedes hacer turista. Sí, ¿verdad? Ya te la dan y te va. Sí, ¿verdad? Al cabo, cuando vayas a solicitarla, pues, casi, casi parecen gabachos. Te las dan fácil. Hay que ponerse de pujillo. Sí, pujillo. No, hombre, paquí, si así ya están bien. Se pasaron. A ver, mándales un saludo tú, pues. Yo, pues, yo le mando saludos a todos mis tíos, primos. Tengo muchísima familia que no las conozco. Se fueron cuando yo estaba muy chica y muy pocos me acuerdo. Quiero mandar saludos a mi prima Loria, que es como mi hermana. Yo ya la quiero muchísimo. Vámonos. Y a mi Mónica también, que apenas me abandona. ¿Sí? ¿Se acaba de ir? Sí, no tengo ni idea. Ah, bueno, bueno, lo bueno. Me piensa como lo quiera. Pero, pues, se les acompañan muchísimo igual a mis tíos. Qué gusto. Y yo, Juan, mi tía Kátria, yo no los conozco nada más a mí. Pero, qué gusto me diera que algún día estuvieran ellos por acá. Ojalá, que Dios lo permita, ¿ah? Ah, bueno, gracias. Y tía Sarita, ¿quién le mandamos saludos? Tía Sarita. Pues, a mí las minas son mis dos niños. ¿Netas? A las nietas que me voy a dar. ¿Qué tengo un chingo de nietas? A ver, ¿cuántas tienen? No, no, pero ¿cuántas son? ¿Cómo se dice? ¿Son un qué? Seis nietas. ¿Pero cómo se dice? ¿Son un qué? Un chorro. Un chorro. Un chorro. No, díganse, ¿cómo dijo, cómo dijo? ¿Son qué? Un chingo de nietas. ¿Son un chingo de nietas que están allá? Claro. Oiga, pues. Dejá, que se miren al espejo, dígale. Dejá, que se miren al espejo, se parecen a la abuela. Ándale. Eso. ¿Eh? ¿Qué tal? Pero el amor de la abuela. El amor de la abuela. Como que a Sara no va a hacer dos. No hay dos como que a Sara de la igres. Y que no está tan lindo. No, sí, ya la vimos, ya la vimos actuar allá. Ya vimos que es un chorro tremendo. Oiga, esta presentación de la cantada, ¿ya sana? Dice que va a pasar porque no la querida. No, no. No, no. No, no. De forma que no, la familia querida. El día de cuándo llueve, le va a poder amortar. El día de cuándo llueve, también el dolor se canta. Cuando llora no se puede. Quiero llorar, quiero llorar. Pero el alma de tanto amar. Debajo de la volcanda. El favor real cuando llueve. Debajo de la volcanda. El favor real cuando llueve. También el dolor se canta. Cuando llora no se puede. Quiero llorar, quiero llorar. El día de cuándo llora no se puede. El día de cuándo llora no se puede. El día de cuándo llora no se puede. Quiero llorar, quiero llorar. Ayer me llegaron cartas de los ángeles del cielo. Quiero llorar, quiero llorar. Pero el alma de tanto amar. Cristo estoy porque nací alegre. Porque me muero. Cristo estoy porque nací alegre. Porque me muero. Ayer me llegaron cartas de los ángeles del cielo. Quiero llorar, quiero llorar, me duele el alma de estar tomado